Porque la experiencia hace la diferencia Desde Nueva York, el grupo que enamora El grupo que enamora Grupo Mala Fama Sabor Échale posiciones y sonidos A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Escúchala Sandra Flores De tu amor Ángel El fantástico Reyes Pavey Osa A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy Échale sabor Échale sabor El cantosísimo chino Sonido Alizón Yeah Regresa 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 hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás ¡Ey! 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 ¡Ey!